Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Ricardo lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Ricardo, serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Ricardo lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad, comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Ricardo Conquiere es fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, con Ricardo lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad, te deseo Ricardo Conquiere es fenomenal, Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, sólo habrá felicidad